Ah, bueno, muy bien, realmente me sorprendieron algunos colegas diputados cuando me informaron que estaba saliendo la imagen de la lacto que tengo asignada donde supuestamente estaba yo viendo escenas pornográficas. Debo aclarar en primer término que de alguna manera ese hecho viola la privacidad de cualquiera que esté viendo a su lacto, en primer término. En segundo término debo aclarar que estaba revisando mi e-mail y me envía un amigo un e-mail sobre cáncer mamario de una hija de corta edad que muere por no revisarse las mamas a tiempo. Y por supuesto en ese e-mail aparecían los senos de una mujer. Ese es el supuesto video pornográfico que yo estaba observando. Entonces quiero hacer esta aclaratoria y que por favor investiguen bien antes de lanzar a cualquier persona, puede ser diputado o no, supuestamente realizando algo que está fuera de lo que debe hacer. Pero esa es la actual, le recuerdo que son empleadas para el trabajo legislativo, no para estar revisando correos personales. Nosotros revisamos allí, nosotros por supuesto que aprovechamos esas computadoras. Para el proyecto de ley, por ejemplo. Por supuesto que también para eso lo hacemos. Pero en muchas oportunidades lo utilizamos para revisar un e-mail y eso no tiene ningún problema mientras que uno pueda estar haciendo eso y atendiendo a la vez la sesión parlamentaria. No hay nada que lo prohíba. ¿Diputado, usted siente que se le viola su privacidad? De alguna manera, pienso yo que sí. ¿Y cuando se transmiten grabaciones de personas que hablan por teléfono y se transmiten por el canal BTV, eso no es violar la privacidad? Bueno, yo sé que es un problema que quien se sienta afectado debe ir a las instancias respectivas para poner su queja. No, en mi opinión, yo pienso que no debe violarse la privacidad de nadie. Esa es mi opinión. Ahora, si alguien o si algún cuerpo policial así lo hace, a mí me parece improcedente. Esa es mi opinión. ¿Diputado, no reacciones entonces el diputado Hugo Márquez?